Se los mencionábamos recién en la apertura del noticiero, la ex esposa del fiscal Nisman, Sandra Arroyo Salgado, concurrió hoy a una comisión del Senado de la Nación que había sido convocada por la oposición. Allí, por supuesto, la exposición fue extensa, hizo varios reclamos, entre otros, que no se politice la investigación. Efectivamente, hizo pedidos muy concretos. La ex esposa de Nisman también dijo, no soy ni oficialista ni opositora. Esto pasaba hoy en el Senado. Lamento que esta invitación haya tenido lugar en un momento tan difícil para mí. No soy oficialista, no soy opositora. No se me escapa que esta convocatoria y esta invitación es realizada por un consenso parlamentario integrado por los bloques e interbloques legislativos de la oposición de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y que está teniendo lugar en simultáneo con la actividad legislativa que se está desarrollando en el recinto. Entiendo con el trabajo de legisladores del oficialismo que se encuentran debatiendo y dando tratamiento legislativo a un proyecto de reforma de la ley de inteligencia. Respecto de la importancia y la necesidad de la independencia del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, entiendo que nada contribuye y muy por el contrario condiciona e interfiere en el trabajo que todos los jueces y fiscales debemos hacer en el camino por la verdad y por la justicia todo juicio de valor de aprobación y o de desaprobación provenga del ámbito del que provenga. Yo quiero aprovechar este espacio institucional para hacer un pedido y que tiene que ver con, bueno, si ustedes lo comparten, con esta conclusión de pedirles un trato prudente, ético y responsable a todos los miembros de las instituciones, del Estado, de los distintos poderes, dejar que la justicia y el Ministerio Público Fiscal trabajen tranquilos y debemos creer en las instituciones de la República. Por eso les pido a quienes compartan esta reflexión, estar a la altura de las circunstancias en la medida de lo posible, no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas por despejar, más allá de la convicción que tiene la familia en su totalidad y que, bueno, ya de algún modo ha trascendido públicamente. Solicité también a la Defensora General de la Nación, que es la cabeza del Ministerio Público de la Defensa, que evalúe someter a consideración del programa para la aplicación de tratados de derechos humanos, la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además, particularmente en este caso, yo he solicitado también que se evalúe la pertinencia de pedir a la Comisión la designación de un veedor para esta investigación, tal como ya se hiciera en el curso del juicio oral y público que fue llevado adelante a propósito del atentado terrorista de la AMIA. La jueza Arroyo Salgado en esta exposición, esta tarde en el Senado, también criticó justamente la exposición mediática de alguna de las pruebas que dice terminaron perjudicando y desviando la investigación. Así es, habló de una inusitada información llegada, digamos así, de datos a los medios de comunicación que justamente, como decía Pablo, desvían el curso de la investigación. Vamos a ver la segunda parte de la participación de Arroyo Salgado hoy en el Senado. Es medida inusitada, exposición mediática que está teniendo todas y cada una de las pruebas que se van obteniendo. Contribuye a alejarnos de la verdad. Lejos de ayudarnos a llegar a la verdad, nos aleja. No ayuda esta sobreexposición mediática, por el contrario, facilita la impunidad de quienes pueden ser los responsables de este hecho. Y esto al margen de otra cuestión que a mí me afecta y muy de cerca y que hace a la seguridad propia y del resto de la familia del doctor Nisman. Es por eso que hoy hicimos esta presentación ante la Fiscalía exigiendo que a este proceso se le dé el mismo tratamiento y por eso que a todos los procesos en trámite. Conocido es por todos ustedes el Código Procesal Penal de la Nación que establece que los sumarios solo son públicos para las partes. Las partes estamos en varias oportunidades tomando conocimiento de las medidas de prueba que se ordenan, que se producen y de sus resultados a través de los medios antes que por el acceso al expediente o la notificación en tiempo y forma que exige el código. Basta con consultar los sitios web de las oficinas de prensa y difusión de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuración General para tomar conocimiento de todas y cada una de las medidas que se hicieron, su contenido, que se sugieren. Y es de toda lógica que hay medidas de prueba en materia penal que por su propia naturaleza anticiparlas o conocerlas ex ante frustran su resultado, publicar y anticipar el curso de investigación conspira contra ese fin del proceso al que se debe el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal que es la búsqueda de la verdad y en su caso la condena de todos los responsables si estamos ante un hecho criminal.